¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Tania. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto, qué gusto que hayas aceptado participar en nuestras conversaciones en cuarentena. ¿Cómo no? Está increíble. Primero, felicidades por este proyecto porque necesitamos este tipo de diálogo de fuentes oficiales que nos apoyen y nos den alivio y además de información, obviamente. Estoy muy honrada de que me inviten. Muchísimas gracias. Felicidades por el equipazo que tiene Cintia, Carlos, Sandra, todos los que no tengo el gusto de conocer. Te felicito por el consulado y el apoyo y lo dinámico y mano que llevas con nuestro consulado, sobre todo en un momento así de tanto supiritaco. Lo necesitas y eres una influencer, además de la segunda consul mujer del consulado tan importante que es el de Los Ángeles de México. ¿Cómo? Yo soy de 133 años. Yo soy de 133 años. ¿Cómo? En más de 133 años, soy la segunda. Necesitamos energía femenina, pero queremos hablar de ti, Tania. Queremos que la gente te conozca. Queremos que la comunidad aquí en Los Ángeles tienes muchísimos amigos porque la influencia eres tú. No, pero queremos saber más de ti. Estaba leyendo sobre tu trayectoria y, bueno, pues, eres fotógrafa de profesión. Es fotógrafa de profesión. ¿Cómo? ¿Cómo? Estudié, primero me fui a Florencia. Yo nací en México. Me fui a Florencia a estudiar. La verdad, no estudié nada. Fue estar en la pachanga, descubriendo el mundo a los 18 años. Y después me fui a Nueva York, estudié en Parsons School of Design. Era una escuela increíble. Foto... Un video de fotografía. No me gustó Nueva York porque no me gustó que fuera tan neurótico. Ahí descubrí que soy más campechana de lo que realmente creía. Y me ofrecieron un trabajo con una banda de... Un novio que tenía... Una banda que se volvió muy famosa de funk jazz en italiano. Y me fui a trabajar con Warner. Y después me quedé en Milán haciendo un máster de fotografía de moda y trabajando en un lugar que era muy padre. Que se llama Superstudio, Trevichi. Ok. Y... Esa es la... Esa es la historia de la foto. Ah, muy bien. Oye... Y después de esto, porque ahora veo que eres productora. Eh... Has escrito en la revista Glamour. ¿Qué escribías? Cuéntanos. En Glamour escribí una columna bien padre. Que se llamaba Tania Dice. Y yo lo que trataba era de ser neofeminista, ¿no? De proponer que usas esta foto y que te pintes y que... Te veas como mejor quieras, pero que no te enganches en eso. Que no sea tu verdad. Entonces, Glamour era un foro muy interesante para mí. Perdón. Mi editora, Lucilar, era lo máximo. El equipo estaba increíble. Y fui muy feliz. También escribí con... Eh... Para Newsweek Latinoamérica. En ese momento de oro de Newsweek. Cuando apostaron... Que acabaron quebrando, por eso. Pero... Apostaron a hacer contenido local. Diferentes revistas. Bueno, la misma revista, pero con contenido local. Que era una apuesta interesantísima. Si no hubieran aparecido las redes y todo el online. Con mi editora también era... Siempre he trabajado con mujeres, fíjate. Me encanta. Mi editora, Nayeli Torres, que además es mi mejor amiga. La amo. Entonces, fue una... Escribía yo la columna de arte. Y fue increíble poder entrevistar a esas personas que veías y admirabas y todo. Y después estabas ahí enfrente de ellos y a mí se nos salió el corazón, te lo juro. Yo sé. Qué miedo, ¿no? Casi como ahorita que estoy así. Sí, amor. Tú participaste de alguna manera en... Bueno, a propósito del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Este paro que hubo en todo el mundo. Hoy en México. El de ninguna se mueve. El mueve. Y aquí en Los Ángeles. ¿Tú hiciste algo? ¿O cuál es tu posición respecto a eso? Creo que siempre, siempre me he sentido... Siempre en donde he estado, trato de aportar. Es una causa que me importa. Y que mi vida se conduce de esa manera, ¿no? Se han vuelto tan importantes los influencers. Porque son los nuevos... Los nuevos vehículos de la publicidad. Los nuevos vehículos de la publicidad. Entonces, han necesitado últimamente representación. Entonces, alguien como mis socios les encuentra en unos contratos. Como es una fiera. Es un amor, pero es una fiera. Les encuentran unos videos que les ofrecen poquito. Este se las sube muchísimo. Es muy interesante porque los influencers son una ronda extraña. Son subcifres. Ellos son creadores. Son de esta generación chiquitas. Hay influencers de 9 años hasta 30 y tantos por lo general, ¿no? Entonces, no refiero a las jerarquías. Como, por ejemplo, yo hacía mi generación, ¿no? Que yo tengo 46. Ellos son otro duelo, ¿no? Entonces, es muy interesante porque, por ejemplo, no tenemos contratos de exclusividad. Todo es por buena voluntad. Todo es cuando quieras te vas, cuando quiero me voy. Digamos, son como que... Es un nivel libre. Muy padre. Muy interesante. Oye, ¿cómo están viviendo los influencers esta, precisamente, esta pandemia? Y todos los retos que nos están planteando que vamos a hacer el post-COVID? ¿Crees que están mejor preparados que aquellos que ya somos? Yo ya pasé, estoy en el quinto piso. Que estamos más acostumbrados a estructuras y jerarquías. Lo que decías. ¿Tú crees que tengan mayor adaptabilidad? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo visualizas? Sí. Yo creo, yo estoy empezando a ver que ellos, ellos rápido se adaptan. Por ejemplo, yo tenía... Y cada quien hace... Por ejemplo, cada quien tiene su voz y su... Lo que le importa. Que no todos están aceptados con el COVID, ¿no? Tenemos una clienta que es muy lista. Se llama Vanessa Sandito. Eh... Súper guapa. Una propuesta increíble. Y... Y ella lo que hizo es dar clases de posar para selfie. Convocó a sus seguidoras. Y tiene todas sus chicas en todos los lugares del mundo. Les da clases de eso en su sala. ¿No? Entonces... Ellos... Ellos están acostumbrados a crear... A crearse sus oportunidades. Ellos son como conectistas. Como un levante. Sí. Ella. Ella es la Bancetatia, que nos presentó. La Marlene Marroquín, de la Cámara de Comercio, que nos presentó. ¡Ah! Mucho cariño. Eh... Creo que Tania Amorpachi siempre va a ser más interesante que el acelorio o la consul. No. No sé de acuerdo. Pero... Te voy a decir por qué. Porque siempre la autoridad, y es un poco lo que te decía hace un rato, es... A nosotros nos ven como hasta tiesos, el protocolo. Y lo que queremos es que la gente sepa que estamos dejando atrás esas formas de relacionarnos. Y una Tania Amorpachi nos ayudaría muchísimo, porque a mí me encanta tu estilo directo, fresco. Gracias. Y creo que eso nos ayuda muchísimo, porque para transmitirnos mensajes que son oficiales, que son serios, porque es la fuente de información veraz. Pero que tú le puedes dar esa transmisión más, como te decía, más relajada, más fresca. Y eso puede ayudar a la comunidad de manera más fácil. Pues, muy agradecidos contigo. Gracias por ser nuestra aliada. Muchas gracias. Muchísimas gracias por hacer esto. Antes de todo el apoyo. Tania. Hasta pronto. Chao. Chao.